Ahora en el paso número 10 vamos a comenzar lo que sería la compilación de DADDY. Para compilar DADDY simplemente vamos a hacer aquí un ls y vamos a entrar a este directorio que se encuentra aquí, cd-dadi, y escribimos el nombre completo del directorio. Entro al directorio de DADDY, ejecuto el comando ls y puedo ver aquí su contenido. El primer comando que debemos de ejecutar para comenzar la compilación del driver de DADDY es simplemente makeAll, ejecutamos enter. Gracias. 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 Como ven aquí, el proceso del comando makeAll, que es este comando, ya terminado. Este es el primer comando que hay que ejecutar para completar el proceso de compilación de DADDY. Luego de que finalice el proceso de makeAll, debemos ejecutar el comando makeInstall para instalar lo que sería todos los módulos y todos los binarios que se compilaron durante el proceso de compilación de DADDY. Gracias. 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 Ahora que hemos terminado, lo que sería el comando makeInstall, sigue el comando makeConfig. Este sería el tercer comando que utilizaríamos en este paso número 10. ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces ya hemos terminado con lo que sería el proceso del comando makeConfig. Recapitulando, en este paso número 10, para lo que es el proceso de compilación de asterisk hemos ejecutado el comando makeAll. Hemos ejecutado el comando makeInstall y hemos ejecutado el comando makeConfig. Estos son los tres comandos necesarios que se necesitan ejecutar para compilar asterisk. asterisk no, daddy, perdón. El proceso de compilación de daddy ya ha terminado, en este punto. Ahora vamos a hacer lo que sería el comando makeConfig. daddyCon. Este comando lo que hace es que me configura daddy como un servicio dentro de mi distribución centros. Y luego vamos a ejecutar el servicio de daddy. service. daddy. start. Aquí pueden ver que ya lo que sería el módulo de daddy se encuentra en ejecución dentro de mi sistema operativo centros. Específicamente la versión 6.2, que es la que estamos trabajando en este video. Entonces aquí en este video hemos concluido lo que sería el paso número 10, que es la compilación de daddy y el paso número 11, que es la inicialización del proceso de daddy. Esto lo acabamos de hacer con este comando, con el comando service daddy start y también con el comando cheConfig daddy on. Vamos ahora a continuar con lo que sería el proceso de compilación de asterisk. labeled medias busted. su modelo 10,022 pdmvdwan un bloque en depósito del 50 de aumento de posibilidad de pies en el torero de 9,030. Gracias.